Y amigos de Saigua Saigui Chulala saracha manta, chulala trigocha manta, mi kuhumase chalai, ay piñada ganky Chulala saracha manta, chulala trigocha manta, mi kuhumase chalai, ay piñada ganky Mi kuhumase chalai, ay piñada ganky Kapasman ay mamay, yung kapasman ay taytay, ay manis pala na raki ka ng puso Ay manis pala na raki ka ng puso Música Llorando tu me decías, que nunca me olvidarías, ahora sin motivo piensas olvidarme, ahora sin motivo piensas alejarte Música Penso como los mares, profundo como el abismo, así es el cariño que yo te profeso, así es el cariño que yo te profeso Música 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 Música